Esta es la última vuelta ya con la bicicleta. Tienen que dar dos vueltas, tienen que dar... Vale, vale, vale. Ya, ya, ya. Las dos vueltas con la bicicleta, aunque se oiga, las dos vueltas con la bicicleta las dan bien, pero luego andando... Luego tienen que ir corriendo, otras dos vueltas tienen que dar. Luego ya va a ser más complicado. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video